que como Alejandra del Moral quieren gobernar. En su momento Alejandra del Moral vendió, sí, vendió a su manera la gran reforma energética de Peña Nieto. ¿Será que estaba en su momento pavimentando el camino para llegar a esta posibilidad de ser candidata ahora del PRIANRED? Pues hay que rescatar de las benditas y malditas redes sociales aquellos momentos en que la hoy candidata de Chucho Zambrano, de Meco, digo narco, ¿qué digo Marco Cortés? Y de Vandalito Moreno, de Alito Moreno defendía, promovía la reforma energética de Peña Nieto. Digo, hay que darle datos a la gente en el Estado de México para que haga una evaluación en su justa dimensión del personaje, porque mentiras van a decir muchas en campaña, sobre todo con eso de que no se los da, no se les da a los panistas y a los fristas, ¿no? Pero vea y escuche. En tercer lugar, ahora se dice que va a haber un saqueo a la nación. Es absolutamente falso, compañeros, lo que sí va a haber es una gran conveniencia en favor de México. Nos conviene la tecnología de punta que tienen otros y que nosotros vamos a utilizar, pero que de ninguna manera vamos a pagar. Nos conviene que otros inviertan en la exploración de yacimientos en aguas profundas que nosotros nos beneficiamos como país sin distraer recursos públicos. ¿Y qué pasó con la reforma energética de Peña Nieto? Bueno, creo que la gente de a pie sabe que estaba encaminada a proteger, a defender, a promover los intereses, no de los más vulnerables, de los más pobres de México, sino esas empresas que tanto han sido criticadas, por ejemplo, por el presidente Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras. Pues esas son, esos son los intereses que como legisladora defendía Alejandra del Mora, para que luego no nos vaya a decir, hay que apoyar el AIFA, hay que apoyar la reforma del presidente, hay que apoyar la nacionalización del litio, porque ella estaba, o sigue estando, en el otro equipo. Solo por eso, tal vez, la gente ya no, espero, espero, no se va a tragar la candidatura de Alejandra del Moral en el Estado de México, mi querido Paco. Vicente, no, mira, este, ella representa lo más oscuro del PRI, y sí, 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 con la reforma eléctrica, con el apoyo a Peña Nieto, ella estaba pavimentando su camino hacia la gubernatura, eso es muy claro, este, todos sabemos ahora, está documentado cómo se aprueba la reforma, a través de moches, a través de sobornos, a través de corrupción, para beneficiar a empresas extranjeras, y ahora, bueno, este, el rostro, el verdadero rostro de Alejandra del Moral, es muy oscuro, es muy violento, es un, el, el rostro del viejo PRIismo del Estado de México, del Grupo Atlacomulco, mira, yo, este, es interesante, porque en las últimas semanas ha tenido una serie de entrevistas, en el, en Reforma, en Canal 11, y verdaderamente ha tratado en forma desesperada de deslindarse de toda esa corrupción de la que ella es parte, no, no solo, no solo la reforma energética, no, mira, ella recuerda, era amiga, amiga del gobernador, del ex gobernador de Veracruz, de, de Javier Duarte de Ochoa, era su, su, su cómplice, era amigota de Roberto Borges Angulo, de aquel, aquellos nuevos PRIistas gobernantes que nos prometió Peña, y que vinieron a sacar al país, ella intenta decir que es una nueva generación, que a ella solo le tocó de oídas, no, espérate, ella es parte de esa corrupción, no ahora, está inmersa en el PRI, desde 2004, reclutada por Arturo Montiel y por Enrique Peña Nieto, en 2005, Enrique Peña Nieto la hizo representante de relaciones internacionales del gobierno del Estado de México, en 2019, gracias a, en 2009, gracias a Peña, llegó a la presidencia municipal de Cuautitlán Iscali, e hizo de Cuautitlán Iscali, ahí están las pruebas, todo documentado, un municipio en el que permeaban el chantaje, la corrupción gubernamental, el cobro de piso, el narcotráfico, el narcomenudeo, y en toda esa zona hizo una mafia con, con, con todos los grupos mafiosos de, de los municipios del, conurbados del Valle de México, Cuautitlán, Coacalco, Tlanepantla, e hicieron una zona de narcotráfico, narcomenudeo, y corrupción, mira, la corrupción en la policía se enseñaba, hay videos en la que jefes policíacos les dicen y educan a sus agentes cómo robar, desde entonces ese, ese corredor, Cuautitlán Iscali, Cuautitlán, Tultitlán, Tlanepantla, Coacalco, verdaderamente es de miedo, entrar como automovilista ahí, es de miedo, esa es la Alejandra de Moral, la que pavimenta, negocia, y opera el fraude de dos mil diecisiete para que Enrique, para que Alfredo del Mazo Maza, primo consentido de Enrique Peña Nieto, llegara a la gubernatura del Estado de México, por eso soy candidata, ya lo habíamos platicado, cuando todo mundo decía que iba a ser, recuerdas, Enrique Vargas del Villar, Annalide Herrera, nosotros lo dijimos, yo lo recuerdo, en mayo de dos mil veintidós, cuando todo mundo andaba navegando por otro lado, va a ser Alejandra del Moral, la estela de corrupción que la precedía en apoyo a ese viejo PRI del grupo Atlacomulco, es ella, y hoy mira, estamos inmersos en una campaña, que la guerra sucia está todo lo que da, no solo la violencia, Vicente, que ya hemos dado cuenta, la guerra sucia, y hoy, hoy ahí mira, hay algunas novedades, porque ha retomado viejos temas del pan, ha retomado a los panistas, por ejemplo, su equipo, su equipo está promoviendo que van a defender la vida desde la fecundación, que es una propuesta del pan desde dos mil quince, desde la fecundación de la vida, considerar considerar el al embrión como un ser humano, diferente, pero como ser humano, si cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lo ha desechado, ya lo ha discutido, hay una desesperación, pero ese es el verdadero rostro de Alejandra del Moral, mira, están promoviendo, y ella misma, porque ella lo hizo la semana pasada, este, el uso de armas, ellos le llaman no letales, no hay tal, Vicente, son armas letales, o decir, o de baja letalidad, pero son letales, mira, que promueven en el estado, en el estado con más feminicidios en el país en dos mil veintidós, ella está promoviendo el uso de que, de armas, ellos, ella los llaman no letales, pero no existe, recuerda, la única arma no letal es la que no se usa, las, las otras, las que están promoviendo, ella, ella personalmente lo dijo, no dijo los nombres, pero dijo que es importante armar a las mujeres con este tipo de armamento, ¿qué son? Bastones o pistolas de toques eléctricos, gas pimienta o lacrimógeno, manopla o puño de acero, macana o tolete de policía, bola balística, escopeta, lanzabalines, está promoviendo el uso de ese tipo de armas, en la desesperación, pero ese es el rostro de, de, de Alejandra del Moral, ¿cómo vas a combatir el feminicidio? Con el uso de armas, es una locura, pero así está, y ese, como dices, ese es el verdadero rostro con hechos de Alejandra del Moral, ve la Vicente. Y todo apunta a que las encuestas baterías, ee. Si.